Noticia de última hora, Ana Rosa Quintana avergüenza y saca los colores en directo a Rocío Carrasco, sorpresa mayúscula por lo que ha sucedido en el club social. Si bien Ana Rosa Quintana la semana pasada fue con un poco más de pies de plomo en su estreno, se notó con Ortega Cano en la entrevista que no quiso meter mucho el dedo en la yaja, que se puso un poco pacifista y todo eso, la propia Ana Rosa reconocía días después que era su estreno y no quería meterse en ningún tipo de berenjenal, pero la Ana Rosa Quintana, que tanto hemos echado de menos en los últimos meses, casi un año para ser exactos, ha vuelto, ha vuelto en todos los sentidos, porque Ana Rosa Quintana ha abochornado y de qué manera Rocío Carrasco en el día de hoy, aprovechando la expulsión de Gloria Camila de Pesadilla en el Paraíso entre lágrimas. Ana Rosa Quintana no ha dudado en señalar, después de que minutos antes emitiesen un vídeo de la hija de Ana María Aldón, de Gemma Aldón, en que se cree mucho más a Gloria Camila, que le transmite mucho a esta niña y que se la cree mucho más, dejando muy claro que si tuviese que elegir la hija de quién tomaría partido por la de Ortega Cano, lo cual no nos sorprende en absoluto, pero la cosa ni mucho menos se ha quedado ahí. Ana Rosa Quintana ha dejado mudo el plató, pálido a Rocío Carrasco probablemente, si es que tiene un poco de vergüenza debería dejarla pálida, ya vamos adelantando porque es muy fuerte lo que ha dicho Ana Rosa Quintana en el día de hoy, y es que como decimos la presentadora, la reina de las mañanas, después de ver cómo Gloria se rompía a llorar, ha sentenciado, he entendido muy bien cuando ha dicho que tiene un enganche familiar muy fuerte con su padre, esta niña con lo jovencita que es ha sufrido muchísimo, sentenciaba, es de una soledad tremenda, solo tiene a su padre y a la familia de su padre, lo cual ya nos dejaba claro cómo estaba chorrando a Rocío Carrasco por la gestión que ha hecho con una persona que al fin y al cabo lo quiera o no es su hermana, se trata de su hermana, de una hermana que le ha pedido en ocasiones a gritos un poco de atención, tal y como ha hecho Rocío Flores, pero vemos que Rocío Carrasco en este tipo de situaciones se esconde, o prefiere mirar para otro lado, cuando las cosas se ponen complicadas y cuando debería demostrar la clase de persona que es, porque todo el mundo cuando alguien le pide auxilio tiene ese deber de socorro, por así decirlo, un deber de socorro que vemos que con Rocío Carrasco pues no sucede, porque ni siquiera a día de hoy, como tantas veces repetimos, ha tenido ni un mínimo gesto con su hijo David Flores, con las necesidades especiales que tiene y las atenciones especiales que debería recibir, aunque ese es otro tema, pero bueno, Ana Rosa Quintana ha dejado muy claro que Gloria Camila ha sufrido muchísimo, que ha necesitado muchísimo de un apoyo, y quien estaba ahí, lógicamente, o debía haber estado ahí, es su hermana, una hermana que por edad debía haberse ocupado un poco de las tareas de madre ante la ausencia de Rocío Jurado, y en este sentido Ana Rosa Quintana ha dado un paso más allá, y ha dicho que su hermano le adora, refiriéndose a José Fernando, pero que tristemente es una carga, lo cual es duro, pero pues en este momento es cierto, y Ana Rosa no se ha quedado ahí, porque dice, cuando se muere su madre, su padre pierde la cabeza, se echa el alcohol, le meten en la cárcel, y se queda ella y el hermano con muchísimos problemas, y sentenciaba a Ana Rosa solita, un solita que ha dicho con mucha rabia Quintana, es decir, con mucho tono de reproche, y ha rematado diciendo que nadie se ocupa de ella, más claro el agua, es decir, es cierto que ha nombrado a los Moedano, pero ha destacado como solamente la familia de Ortega Cano, como esa familia tan mala, ese Ortega Cano que es tan malo, pues toda la familia del padre es la que se encarga, la familia de la madre no hace mucho, y concretamente Rocío Carrasco no hace nada, de hecho Paloma Barrientos ha destacado que la familia de, por parte de madre, por parte de Rocío Jurado, su tía Gloria, sí que se encarga de Gloria Camila, sí que le presta ciertas atenciones, pero tal y como ha destacado Ana Rosa Quintana, sorprendentemente, y seguramente le va a traer complicaciones y críticas, abochornando por completo a Rocío Carrasco, por cómo se ha comportado como hermana, otras veces le reprochamos muchas veces, que como madre es un cero a la izquierda, pues Ana Rosa Quintana destaca que Gloria Camila lo ha pasado muy mal, que José Fernando lo ha pasado muy mal, y que pese a quedarse solos en este mundo, estando muy jóvenes, siendo muy jóvenes, quedándose sin una madre, con un padre que es un alma en pena, que acaba en la cárcel, que acaba con problemas que todos conocemos ya, y como Rocío Carrasco no se pone el mundo por montera, no se ocupa de Gloria Camila, pues esto ha destacado hoy Ana Rosa Quintana para sorpresa de todos, un mensaje duro, un mensaje contundente, pero no por ello menos cierto, que sorprende y que nos habla de que la mejor Ana Rosa ha vuelto, a nivel de salud, pero sobre todo a nivel de compromiso, y decir las cosas claras y como son, suscríbete si te ha gustado este vídeo, déjanos un like si te ha gustado lo que te hemos comentado, y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!